Queridos amigos, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Qué bueno que podemos encontrarnos aquí para el estudio de Metafísica. Vamos a trabajar con nuestro poder interior, nuestro poder espiritual. Ese es uno de las cosas que se van desarrollando en Metafísica. Entonces, para arrancar, digámoslo así, con esta actividad del día de hoy, me gustaría preguntarles de qué sirve el poder espiritual, si acaso sirve de algo. Entonces, para que, por favor, quien quiera participar lo haga libremente y vamos avanzando con este estudio del día de hoy, si están de acuerdo. Ahí está Marta Graciela, adelante. Hola, buenas noches, Román. Yo creo que el poder espiritual, cuando uno es consciente del poder espiritual, uno genera un campo de protección. Si mueven cosas en tu vida normal, física, yo creo que yo lo he podido comprobar. Y esa es como mi experiencia. Cada vez que siento que soy consciente de mi poder espiritual, me siento protegida. De verdad que me siento así como dentro de un huevo o algo así. Eso. Eso, eso, ¿verdad? Y no por eso eres una huevona, sino que estás protegida. Está bien, muy interesante. Tú lo dijiste muy claro, te sientes protegida. Algo pasa con ese poder espiritual. Vamos ahora con Elena Araiza. Pues yo para mí lo siento que es con mi escudo de protección, mi defensa. Ahora sí que este, mientras yo tenga mi espiritualidad, pues, levantada hacia arriba, yo creo que no tengo nada por qué temer. Verdad, este, cuando uno deja caer esa guardia, pues... La pregunta, Elena, sería para qué sirve el poder espiritual. El poder espiritual a mí me sirve como un, como si fuera para mí un escudo de defensa. O sea, yo lo, yo así lo siento. Sí, este, en el cual me siento protegida, segura. Este, sí, claro, si yo lo, si yo lo llevo a la práctica, ¿verdad? Porque, pues, si no lo llevo a la práctica, pues, de nada me sirve. Yo sé que está el poder, pero si yo no lo activo, pues, no, no, no va a funcionar. ¿Verdad? Entonces, yo, para mí es más que nada como una protección, una seguridad, una conexión con Dios, es lo que me sirve a mí, ¿verdad? Es lo que yo así siento. Buenísimo. ¿Verdad? Vamos ahora con Anilu Flores. Señora Elena. Hola, buenas noches. Primero, yo entiendo como poder espiritual una clarificación, el querer o tratar de entender, de estar claro, de tener una conciencia sobre mi verdadero ser y con eso poder manifestar la perfección en mi mundo. Entonces, ese poder espiritual me sirve, pues, para solucionar todas mis situaciones aquí y aunque todavía no estoy 100% clara. No, 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 no. No, no, no. Sí, te entiendo, te entiendo. Pues, me sirve para empezarle allí a arreglar mis asuntos. Muy bien, Anilu. Vamos ahora con Patricia. Buenas noches. Yo experimento ese poder de la manera que cuando yo amanezco y si no hago mis decretos, mis oraciones, me siento como que algo me falta. Pero cuando yo voy en ese ritmo, en esa conciencia de hablar con mi Cristo interno, de despertar mi Cristo interno, siento esa fuerza, siento ese poder. Y creo y siento también que todo se facilita, todo fluye muy contrario a cuando yo dejo esto por un lado. Entonces, yo he experimentado esa fuerza, esa energía, y en todo, en mi cuerpo físico, mental, en mi estado de ánimo, en mis sentimientos, en mis emociones, lo siento. Porque me libera de ese egoísmo, de esa forma de verlo todo con negatividad. De acuerdo, de acuerdo, Patricia. Muchas gracias. Es muy interesante este asunto de que el poder, si estamos hablando de poder, es que produce un cambio, ¿verdad? Hay un cambio de estado dado ese poder. Vamos ahora con Liz Jarillo. Hola, buenas noches. Yo lo veo como una que nos sirve también para el servicio, porque al estar bien en tu mundo en ti, pues también eso lo transmite. Entonces, como que es a la par, ¿no? Al estar trabajando en ti, al estar decretando, al estar reconociendo la presencia de Dios en ti, pues eso también se refleja. Entonces, siento que también es como una parte de usarse para el servicio, porque a veces hasta inconsciente. simplemente estás tú en lo tuyo, haciendo secretos o simplemente pensando en la presencia y eso es algo que se contagia, ¿no? Llegas a un lugar y las personas, pues de alguna forma, sienten esa energía. Entonces, yo lo veo así como algo también para el servicio. Ok, me gusta lo que dices desde el punto de vista de Spider-Man. Spider-Man dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero al mismo tiempo, el poder espiritual, entonces, es un poder que se nos da para compartirlo. Y entonces, o sea que es un regalo para regalar. Entonces, es muy interesante cuando hablamos de servicio, ¿verdad? Desde dónde podemos hablarlo. Vamos ahora con Maclovia Magallanes. Ah, ya está abierto, Roma. Ya está abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Ah, hola. Mira, yo lo interpreto... Haciendo los decretos, leyendo alguna meditación diaria, yo ya me siento con fe. Me siento que todo lo que yo a veces pido, deseo, se me manifiesta, me llega rápido. Ah, y otra cosa que, como ahorita decía el anterior, de la energía. Yo tengo 10 hermanos y de alguna manera todos me hablan o quieren venir aquí una u otra, otro aquí en casa. Entonces, me siento como que me busca. Y otra cosa también que siento que ya no juzgo, ya no tengo comprensión por mucha gente. Entonces, me siento bien, me siento más. Eso. ¿Eres la hermana mayor? ¿Mande? ¿Eres la hermana mayor o por qué te buscan todos? Ah, no. Soy la hermana número 7 de los 10 que somos. Pues sí, fíjate que mis hermanos ahorita, o sea, tan solo, o sea, tengo llamada, ya donde alguien me habla o que haya algo, me hablan. Siempre me quieren ahí de colar. Pero sí, soy la número 7 de 10 hermanos. Muy bien. Y aquí en mi casa, tengo cualquiera, cualquier día llega uno u otra, así es que cuando gusten. Eso. Vamos ahora con Idalia Zapata. Hola, buenas noches. Bueno, el poder espiritual, yo lo veo que nos sirve para poder resolver cosas en la vida que con, digamos que con nuestra parte humana, que es la que está todo el tiempo intentando buscar resolver las cosas, no lo consigue. Entonces, ese poder espiritual va más allá porque no tiene límites, entonces es algo que nosotros podemos usar justamente para cambiar de algo negativo que tengamos en nuestra vida, alguna situación y utilizarlo para que se produzca algo positivo. Y como también que uno lo pudiera compartir a otras personas de, mira, está esto que es algo que te puedo compartir, cómo puedes usarlo tú también, que tú sepas que tú lo tienes dentro y que cuando lo pones en práctica también te puede ayudar a resolver cosas en tu vida. Buenísimo, buenísimo, sí, es necesario que más personas conozcan de esto. Vamos ahora con Mari Carmen Gil para cerrar esta ronda. Hola, Dios bendice su bien y el mío también. Para mí el poder espiritual es como una cercanía con Dios, como estar así como en comunión con Él, ¿no? Y que como que a mí me ha servido como esa comunión, como que se me despierta así como la chispa esa que trae uno divina aquí adentro de uno, como para discernir qué es lo que debemos hacer en conformidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo he experimentado, yo he experimentado en el área, por ejemplo, de mi familia, de mis hijos, que he tenido más, como más discernimiento en algunas cosas. Si antes me molestaba algo, ahora ya, ya creo que lo estoy superando. Entonces esa es la comunión que yo tengo con el poder espiritual. Muy bonito, Mari Carmen. Justamente se trata de que el poder espiritual actúe en nuestra vida diaria. Eso es, ese es el nombre del juego acá. Que nosotros podamos vivirlo en nuestras cosas, sean muy grandes o sean muy pequeñas. Ese poder espiritual está listo para entrar en nuestra vida y es el que debemos de convocar justamente a ese trabajo. Y vamos ahora con Rebeca Vargas, que está también acá. Bueno, este, nada más como para completar o algo diferente que a mí me pasa con el, yo siento que el poder espiritual a mí me ha servido o sirve para conectarme y saberme perteneciente a mi presencia, a Dios. Y entonces como yo soy parte de esa presencia y ese poder, pues yo puedo hacer y ayudar y compartir también todos estos poderes para la solución. Y ayudar a todos estos poderes para ayudar a todos estos seres que a veces se nos acercan o nos ven algo diferente y entonces te preguntan, ¿no? A veces a mí me pasa mucho de que, o es que has hecho, te ves diferente, te veo siempre así. Y entonces ese es un poder que nos da el estar conectados, ¿no? Con él, con Dios y con nuestra presencia. Buenísimo. Pues vamos entonces adelante con todo este proyecto de estudio que tenemos por acá. Justamente ver si estamos listos, si se escucha bien, si se mira bien, si todo está correcto para nosotros. De ese modo, pues vamos adelante con este estudio metafísico correspondiente. Ya también estamos acá en redes atentos de cualquier pregunta, aportación que quieran hacer. Estamos muy atentos también de todo este propósito. Hoy vamos a ver justamente el aprovechamiento de nuestro poder interior. Así como hay estudiantes que tienen un aprovechamiento mayor en la escuela, pues también nosotros tendríamos que aprovechar, desarrollar, fortalecer, nutrir ese poder interior en cada uno de nosotros. Y con lo que ustedes han aportado ahora mismo, vamos a ir viendo que esos son los pasos para ir recurriendo a ese poder interior. El día de hoy, bueno, vamos a preguntarnos al respecto de este poder interior. ¿Cómo podemos conciliar nuestra creencia en el Santo Cristo propio con las diferentes creencias religiosas y espirituales del mundo? No sé si se lo han preguntado. ¿Qué es el Cristo interno y qué tiene que ver con las diversas creencias que hay en el mundo? Eso es muy interesante estudiarlo o entenderlo. Y también, ¿qué implicaciones prácticas tendría en nuestra sociedad si más personas aceptaran su Santo Cristo propio? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos acá. Y la pregunta del millón para que respondamos acá. ¿Qué es el Santo Cristo propio? ¿Cómo se lo dirías a tu hermano, Maclovia? ¿Cómo se lo dirías a tus hijos? ¿Cómo se lo dirías a tu compañero de trabajo? ¿Cómo se lo explicas y cómo se lo platicas? ¿Qué es el Cristo interno? De una vez, si quieren rápidamente platicarnos, ahí está Anilu Flores. Nada más abres tu micrófono, Anilu, y listo. Yo le digo a mi hijo, es tu conciencia que siempre te dice la verdad, un poquito como Pepe Grillo, siempre va a decir la verdad y lo correcto. Y ahí está siempre, pero a veces la queremos escuchar y a veces no la queremos escuchar y hay que practicarla. Interesante, interesante. Entonces, como conciencia me gusta. Vamos ahora con Guadalupe Rodríguez. Yo les comento, Román, que es esa parte de Dios dentro de nosotros. Cuando nosotros dejamos que actúe a través de nosotros y no que sea la personalidad, es la que nos va a llevar por un mejor camino. Pero siempre les digo, es esa parte de Dios dentro de nosotros, lo que nos hace ser parte con Dios, formar una unión con Él. Así yo lo veo yo así, Román. Me gusta, me gusta. Vamos ahora con Elena Araiza. Yo no la veo. Vamos con Liz Carillo. Bueno, yo lo he platicado conmigo y desde un principio le decía que era Dios dentro de él, que no tenía que ir al Estado, porque muchas veces en muchas religiones se menciona como que Cristo fuera, como si fuera algo al Estado, como si fuera algo que tuvieras que buscar. Sin embargo, ya cuando lo ves desde otro punto de vida, yo siempre le decía que estaba adentro, que cuando él quisiera saber algo, entender algo, tenía que volver al otro lado, simplemente preguntar y la respuesta ciudadana, que es una forma en la que se lo he enseñado. Buenísimo, muy clarito eso, ¿verdad? Es Dios dentro de ti, mi hijo. Ahora vamos con Patricia. Pues, a mí me sucede una situación un poco especial en el sentido que muchas veces aquí, en donde yo vivo, es una comunidad muy pequeña, pero hay muchas iglesias evangélicas, hay cristianas, católicas, de mormones y todo, y me visita mucha gente. Llega, me toca, y entonces yo escucho, escucho lo que dicen, trato de entender lo que me están diciendo, y entonces, ¿cómo concilio mi Cristo interno? Con todo aquello, con todo aquello que oigo, es entendiendo que ellos están en una misión, están en un proceso, en un nivel de evolución, y que no es una presunción, pero que nosotros, los metafísicos, o nuestros estudiantes metafísicos, ya visualizamos y entendemos a nuestro Cristo interno desde otra perspectiva. Quizás con mucho más profundidad y situaciones no tan dogmáticas, creo yo que, y ahí es donde yo entiendo. Esa es la pregunta, ¿tú qué les dices, o tú qué les explicas acerca del Cristo interno? De que, de que yo reconozco mi Cristo interno, pero normalmente me dicen, bueno, reconoces a Jesús dentro de ti. No, yo reconozco un Cristo, que tengo un Cristo despierto dentro de mí. Ah, te pones a pelear con él, está bien. Porque yo soy una hija de Dios, y Dios es mi padre. Entonces, me tratan de, pero yo, ya en lo personal, yo reconozco eso. Reconozco que hay un Cristo en mí, desde el momento que yo entendí y llegué a esa comprensión y conciencia de que todos somos hijos de Dios, y que tenemos ese Cristo interno. Que de alguna manera, Jesús, eso fue lo que vine a enseñarnos, a decirnos que todos somos un Cristo interno. Sí, muy interesante, muy interesante. Pero todos tenemos un Cristo interno, pero todos tenemos que ser. También al Cristo interno como ser interno. De tal forma, se le quita cualquier connotación religiosa. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Qué bonito sería que llegue un budista y le digas, tú tienes tu Buda interior. Que llegue un cristiano y le digas, tú tienes tu Cristo interior. Que llegue un Hare Krishna y le digas, tú tienes tu Krishna interior. Justamente como reflejo, ¿verdad? De todo eso. Vamos ahora con Maclovia. ¿Qué les dices, Maclovia, a tus hermanos que van allí a comer a tu casa nomás? Sí, aunque no lo creas, Román, les he mostrado los libros que he comprado. Les digo de los decretos que hagan, desde que amanece lo que tienen que decir. También les digo de la amada presencia, que como yo misma sentía que era el que Dios que íbamos a ir a ver en una iglesia, en la basílica. Gracias. O sea, que es interno. Haz de cuenta que yo soy tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Así el más ranchero, el más tosco, pues. ¿Rudo para creer? Más rudo, ajá. ¿Cómo me dirías si yo fuera tu hermano? ¿Qué es el Cristo interno? ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde pasas tus noches, Maclovia? Sí, sí, sí. Me dicen que aquí voy y por qué voy. Y ya luego ni me creen, pero sí les digo que sí me gusta realmente. Aparte, me gusta mucho ir, les digo, sí. ¿Cómo le dirías? Hay otra cosa, que sabes que pueden ver en que afortunadamente casi no enfermo, estoy tranquila. Ellos dicen que estoy tranquila. ¿Cómo le dice tu hermano? ¿Cómo le dice tu hermano? Ah, pues yo le digo que haga los decretos. Incluso, mira, ya me dice, que ya me mando varias ocasiones que me dice que lo cure, que lo sobe. Y como yo le rezo que en el nombre de la amada presencia, y le hago las cruces, el círculo, lo que yo ya he aprendido. Y, o sea, en que creen o no, ya se deja. Bueno, él no se deja, me pide que lo jure. Entonces, sí, ya le digo que mínimo haga los decretos. Que, como ustedes dicen, no me creas, compruébalo. Sí, sí les hablo de eso. Nosotros decimos, como tú dices también, pues como Connie Méndez decía. Ah, le digo, como dicen los metafísicos, como dice Connie Méndez, no me creas, compruébalo. Sí, está muy bien. Yo lo hago, yo, es con mucha fe, yo le digo, es con fe. Sí, qué interesante lo que dices, porque que el hermano más rudo te pida que lo sanes, que le hagas la bendición. Eso ya te habla de que por lo menos creen en ti. Tú eres su Cristo para ellas, ¿me entiendes? Tú eres su salvadora. Sí, aunque él vaya a su doctor, lo que tú quieras, pero me dice, súbame aquí, que mira, me duele aquí, que dicen que es la asiática, que no es la asiática y que no aguanta y así ya me lo piden. Ah, mira, no, pues que en lugar de eso, pues ya, ¿verdad? Pero pues ahí estás justamente con tu actividad crística. Entonces, eso es muy, muy interesante en todo esto que estamos hablando. Hemos visto a lo largo de esta actividad del día de hoy, ustedes han aportado estos tres pasos para la activación del Cristo interior. El Cristo interior es un poder que tenemos nosotros por ser y existir nada más. Es un poder que se activa con la conciencia, como ustedes también lo han dicho. Y es un poder donde se congregan tres actividades vitales, amor, sabiduría y bondad o fuerza. Y entonces esas tres energías son justamente las que conjugadas producen los resultados, los cambios, las transformaciones. Entonces, cuando nosotros empeñamos ese esfuerzo que tiene que ver con el reconocimiento del ser interior. Entonces, dice el señor Maitreya, que es el maestro de todos los maestros que han sido iluminados, budas, mahatmas, seres ascendidos. Él los ha llevado o él les ha guiado en ese proceso de iluminación. Y no solamente eso, sino de cómo hacer llegar esa iluminación a los otros. Que es algo que si nosotros ya estudiamos, deberíamos estar pensando. ¿Cómo hago que mi hijo se ilumine? ¿Cómo hago que mi hermano se ilumine? ¿Cómo hago que mis padres se iluminen? Y utilizar todos los recursos que tengas a tu mano, especialmente tu Cristo interno, para producirlo. Entonces, el primer reconocimiento podemos hacerlo. Dios es el único poder que puede actuar en el universo. Digamos que ese es el decreto inicial que marca la pauta de todo lo que va a actuar después. Cuando tú dices que Dios es el único poder, ningún otro poder, situación, dicho, personalidad, idea, puede actuar allí. Entonces, ahora que estamos hablando de sanación con Maclovia, cuando se hace el servicio de curación, o un reiquista, o una persona que va a sanar, es justamente diciendo, yo convoco al poder de Dios, que es el único poder para sanar. Y entonces, ahí sí viene todo el poder. O puedes, si tú quieres prosperar, yo invoco el poder de Dios, que es el único poder que prospera y me hace libre. Y llamas a ese poder y lo invocas prácticamente como reconocimiento en tu vida. Primero que nada, Dios. Y en este caso, la presencia divina. Dios dentro de ti. Ahora, cuando tú asumes ese poder divino y tú lo expresas, es allí donde se manifiesta el Cristo. Entonces, tenemos la distinción entre el yo soy y el Cristo. El yo soy es Dios con todo su poder, digámoslo así, una partícula de Dios, la monada en nosotros. Y el Cristo es cuando tú asumes ese poder y lo expresas. Hay una manifestación de Dios. El yo soy es Dios. Y el Cristo es cuando tú manifiestas a Dios. Como la práctica de Dios. La práctica de la presencia de Dios es, digámoslo así, bajar el espíritu divino a la vida diaria. Es, amada presencia yo soy, ven aquí, manifiestate en este servicio de curación y luego le haces ese servicio de curación a tu hermano, a tu hijo, a tu compañero. ¿Me entiendes? Cuando tú haces ese servicio de curación, cuando tú ya bajaste la energía y estás ahora proyectando, trabajando, si estuvieras escribiendo, bailando, si estuvieras dando charla, allí es justamente que se expresa Dios en ese momento. El Cristo es una posición activa. El Cristo es vivo. No puede ser una persona que tenga el Cristo vivo y está acostada en la maca, pues. A lo mejor si fuera un super saiyajin, ¿verdad? O si fuera un Buda, un iluminado, esos hasta en la maca trabajan. Pero una persona que va en un proceso de ascensión está justamente en necesidad de hacer una expresión o una manifestación de Dios. Y entonces el Cristo no duda. Y entonces tú, como dices por ahí, ¿verdad? Así como aprendí en metafísica o así como lo hacen los metafísicos. Pronto mis manos. Gracias, Padre. Yo soy invocando el poder de Dios para esta manifestación divina aquí y ahora. Mientras lo haces, no dudas. Porque lo haces el Cristo dentro de ti, no duda. Entonces una postura sana podría ser decir, ah, voy a hacer lo que me enseñaron en metafísica o voy a hacer como lo hacen mis compañeros de metafísica. Pero ya a la hora de la hora, ¿verdad? Lo haces con todo, pues. Y por eso el segundo paso es hacerlo con fe. Con fe. Y allí está. La tercer clave es la plena convicción en las emociones. Allí es donde tú sientes ese poder espiritual que te acompaña, que no te suelta. Y el gran asunto es que el Cristo se activa activándolo. O sea, hay personas que esperarían, oh, me espero a que sienta el Cristo y entonces voy a sanar a todo el mundo. Voy a esperar a sentir al Espíritu Santo. Bueno, antes que me jubile, porque así dice la gente, primero me jubilo, luego ya llega el Espíritu Santo y luego ya me salgo a curar a gente por el mundo. No, no te esperes a jubilarte, pues, jubílate si quieres. Pero invoca el Espíritu Divino aquí donde estás, en la situación en la que vives. Es de ahora. Dice Pablo, ¿verdad? El día de la salvación es hoy. El momento del Cristo es este. No hay otro momento. Y así tú puedas estar muy cansado, tú puedas estar agotado, puedas estar demacrado, si quieres ya llevarlo a una cosa muy fuerte, humanamente, tu Cristo puede aún así. Si tú lo llamas, si tú lo convocas, si tú trabajas con esa presencia, no hay límites para esa fuerza crística. Las limitaciones son de la conciencia humana. Pero cuando el Cristo entra, Él te suministra, Él te da de comer, Él te ayuda, Él te protege, Él te prospera. Así tú estés haciendo el trabajo crístico para otros. ¿Me entiendes? Que de hecho, es allí donde el Cristo se dona a sí mismo. Ustedes saben que el Cristo es compasión. Entonces, cuando tú tienes una actitud compasiva, el Cristo es el que está tomando el mando en ti. El Cristo se activa cuando tú tomas las actitudes crísticas. Porque Él vive en ese plano, Él vive en esa realidad. Entonces, es como el password, es como el modo de dejar pasar a esa presencia crística. ¿Dudas hasta aquí? ¿De lo que vamos viendo? No. Va quedando más clarito todo esto. Dice Pablo, el Cristo es toda la respuesta, toda la explicación que se le puede encontrar al porqué de todo lo existente. Dice, ajá, exactamente, hay que corregir. Dijo, es toda la, toda la, la, la explicación lógica a todo lo que existe. Eso es muy interesante. El Cristo actúa con sentido común y con lógica. Eso es muy importante. Por, porque, por eso hay personas que, eh, quieren encontrarle a veces el sentido a alguien que hizo daño. O quieren encontrar, este, quieren encontrar la razón de alguien que hizo un mal. No, nunca van a encontrar. Tú no te puedes poner a buscarle los tres pies al gato. ¿Por qué? Porque alguien que actuó mal, actuó sin lógica, sin sentido común, discordante. Mi amor. Tú no puedes buscar embonar algo discordante en algo que tiene lógica, ¿me entienden? Entonces, eso nunca se va a encontrar, pues. Y por eso, el Cristo siempre es lógico. Por eso, a todo le debemos de encontrar la lógica, el entendimiento, de tal modo que nosotros podamos saber cómo opera y expresarlo con nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, allí está ese punto. Seguimos entonces con todo esto. el señor Maitreya, como les dije, pues ha sido el Buda, es actualmente el Buda de la Tierra y trabaja con todos los seres que brindan enseñanza y todo ser que quiere expresar ese ser divino, trabaja con el señor Maitreya. podemos aceptar emocionalmente esta bendición del señor Maitreya y decir yo soy aceptando dentro de mi mundo de sentimientos la convicción que mi santo Cristo propio es un ser inteligente, viviente, respirante y el más interesado en mí. Gracias, Gracias, Padre. O sea, reconocer que el Cristo es una inteligencia, el Cristo está vivo dentro de nosotros, el Cristo está activo. Solán está esperando que tú lo dejes pasar para entonces él tomar allí el mando. Si tú tomas actitudes crísticas, entonces dicen allí, ¿verdad? Orando y con el mazo dando, o sea, vas trabajando de la mano con el Cristo. Pero hay momentos en que tú con una actitud justamente de apertura hacia ese ser crístico, ese Cristo opera y trabaja tras bambalinas y empieza a acomodar todos los hilos de tu existencia para que todo funcione como debe de ser. Uno le puede hablar y él se siente en el pechito, él se siente en el corazón. Hay personas que cuando, no cuando empiezas a estudiar metafísica, sino que pasan procesos metafísicos, iniciaciones en tu vida, que se empieza a sentir una opresión como en el pecho. Hay personas que empiezan a sentir como que les está, les están apretando el pechito. Ese es el Cristo. Hay otras personas que empiezan a sentir calorcito. Ese es el Cristo, ¿verdad? Hay manifestaciones o expresiones de ese Cristo. Y el síntoma más grave, pero más bonito que el Cristo puede dar es que no te deja quedarte quieto. Para hacer el bien, para hacer lo lógico, para hacer un motivo positivo, para construir siempre, pues. Y si tú no te puedes quedar quieto, como decimos en México, como si te hubieran puesto chiles en la silla, Entonces, es ese Cristo el que está impulsándote a ayudar, a construir, a hacer, a dejar, digámoslo así, o a tener siempre cosas constructivas que hacer en tu mundo. Ese es el Cristo allí presente. Es el poder espiritual buscando cómo salir. El Santo Cristo nos ha sostenido durante millones de años esperando para exteriorizar su plan divino. O sea, que esta actividad crística que el día de hoy nosotros podemos entender, ha estado esperando dentro de nosotros muchas vidas. Imagínense que nos distraíamos por el novio, por la novia, por las cosas, por esto, por aquello. Y nos distraíamos de pensar en el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Es el poder de la vida dentro de nosotros. Es la actividad de la vida dentro de nosotros. Y dice John Lennon, haces planes para vivir mientras la vida se te pasa. La vida bien, gracias. ¿Cuándo le pones atención a la vida? Pero ahí estamos haciendo planes para vivir. Y John Lennon también decía otra cosa muy sabia en sus canciones y decía que la mejor religión es la que te hace creer en ti mismo. En metafísica diríamos la mejor religión o la mejor espiritualidad es la que te hace creer en tu Cristo, creer en tu ser interior, que es justamente creer en tu parte superior. Entonces, podemos decretar yo soy aceptando que Dios realice a través de mí su propio patrón de perfección, que Dios se exprese a través de mí. Y bueno, vamos a empezar a decretar la manifestación de todos estos dones divinos que nuestro Cristo viene a darnos. Y podemos decir, yo soy manifestando la dignidad divina, yo soy manifestando la dignidad divina, yo soy manifestando el equilibrio divino, yo soy manifestando la belleza divina, yo soy manifestando la armonía divina, yo soy manifestando la libertad divina. Gracias Padre que así es. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Alguna aportación para terminar con esta actividad de estudio? Si todo está correcto, pues con eso cerramos esta enseñanza del día de hoy. Me ha dado gusto compartir con ustedes esta transmisión y con el favor de Dios, pues nos veremos muy pronto para más sesiones de estudio de metafísica. Y seguir adelantando con estas enseñanzas, en este caso del señor Maitreya, en un libro que se llama Dulce Misterio de la Vida. Yo les agradezco muchísimo su atención y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias Román, gracias Román. Gracias Román. Buenas noches, buen conveniente, sabiduría, comunicación. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gracias.